Vamos a preparar un pulpo estilo saveriano Vamos a echar hojas de la rey, dos ajos, un pedacito de cebolla, tres cañutitos de apio y tomate Y sal Al gusto, que hirva bien el agua Ok, yo el pulpo lo golpeo un poco para ablandarlo antes de quitarlo Ok, el agua ya la tenemos hirviendo, yo lo que hago yo meto el pulpo tres veces Lo meto, lo saco y lo meto y lo dejo Después de 45 minutos aquí está nuestro pulpito, miren Le meten un tenedor y si entra ya está Lo vamos a sacar porque lo vamos a enfriar en el refrigerador Y lo vamos a zarandear estilo saveriano Saludos señores, estilo saveriano A los catorce años cumplidos por la colonia libertad Cruzando hacia San Diego para ponerme a chamar Que muy joven dejé mi tierra para poderme superar Pues ya saben que el hambre está muy perra por acá Ya que andamos en una mejor receta Por estilo saveriano Saludos y bendiciones para todos ustedes amigos y amigas Saludos y bendiciones amigos, les vamos a enseñar a hacer a hoy un pulpo zarandeado A ustedes sabrían, bien fácil, esta receta está fácil para que la hagan ustedes Lo único que vamos a ocupar es mayonesa Chile de árbol En aceite Estilo saveriano que está en mi canal de YouTube para que lo busquen Ajo y sal de ajo Disculpen, ajo, sal de ajo Como se llama Y pimienta Miren, para que vean como lo vamos a hacer Todo esto está fácil Miren Un poquitín Y un poquitín de pimienta Miren Este es el chilito como yo lo guardo Miren, así lo hago y lo guardo en uno de estos Bueno Vamos a echarle su mayonesa Todo bañado de bañonesa La que ustedes quieran usar Yo uso la real Esa es la que a mi me gusta Miren Miren, miren nomás Que chulada Así bañadito Miren nomás Van a ver Hay muchos zarandeados que la gente hace de muchas maneras A mi me gusta este nomás Porque es tan fácil y rápido Y con esta salsa No ocupas echarle tantas cosas Eh, miren Vamos a echarle el chilito Ahorita le echamos a la cabeza Ahorita le vamos a echar más Mayonesa y A la cabecita Miren nomás Que chulada Ahí nomás para que vean Uh Dejenle echarle aquí Miren nomás Ahí está Bien bañadito Eh Miren Bueno Como ya lo tenemos ahí Vamos a poner aquí Volteadito A ver como lo acomodamos Porque está Está pesadito Son El pulpo El pulpo pesó Cinco libras Como Como Voy a tener que mocharle la cabeza Peso como Cinco libras Y vienen siendo dos kilos y medio Ok Vamos a echar lo mismo Miren Miren nomás Ay que pulpote En la neta Se me antojo para hacer un coctel Una campechana de camarón con pulpo Pero no Quería hacer un zarandeo de Pulpo Estilo Seberiano Miren nomás Que chulada Ay Bueno Vamos a echarle el chilito Miren nomás Les recomiendo este chilito Para guachiles Tostadas De pollo Como esa Como se llama La Hay una ensalada de pollo Bien rica Todo eso lo pueden echar Ustedes Miren Ven Como queda Zarandeadito Vamos a echarle aquí Que quede bien bañadito Esta cosa Vamos a echarle otra vez Miren nomás Se me antoja esta Bueno Lo vamos a poner en la lumbre Un poquito más de pimienta Y ajito Miren nomás Ahora si Vamos a ponerlo en la lumbre A ver que tal esta la lumbre Miren nomás Ay papá Miren nomás Cuanto te quiere mi mamá Miren nomás Ahí lo vamos a dejar Un ratito Que se mire bonito Cocinado Un pulpito Estilo Seberiano Miren nomás Ahí lo vamos a dejar un rato Ella lleva como 5 minutos O poquito menos Y lo vamos a voltear Miren Miren nomás Que chulada Así esta quedando Nuestro pulpito Estilo Seberiano Miren nomás Le vamos a echar un poquito Más de De Salsita De chile Con mayonesa Ay 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 Que bonito se mira Un poquito más de chile Con mayonesa Miren Así me esta quedando Ahí esta Vamos a voltearlo Ya esta miren Ahora lo vamos a voltear Ahí esta quedando Miren Ay caranillo Miren Se mira bien chula Le vamos a echar un poquito Más de mayonesa Para bañarlo ahí Que quede bien Porque ya ve como esta caliente Se le va Es nomás Yo creo que ya va a estar Este ya va a estar Vamos a voltearlo un poquito Ay Miren nomás Como se ve Ir a de aquí Eh Bueno Vamos a dejar un ratito Unos tres minutos Dos minutos por cada lado ya Bueno Así quedan nuestros Arandeaditos Miren Vamos a ponerlo en la charola Para probarlo Ay Miren nomás Ay Esta caliente Para que tengan Para que se pongan gusados Miren nomás Miren nomás Que chulada Ay Vamos a probarlo Parece que esta calientito Este se lo pueden comer Como ustedes quieran Con un arroz Frijolitos Fritos Lo que ustedes quieran Miren nomás Quedó mero Quedó mero el chingadazo Se lo recomiendo Para que lo hagan Estilo se verían Miren Miren nomás Picadito Unos taquitos Lo que usted quiera Se lo pueden comer Ahí se los voy a dejar Para que se lo hagan Como ustedes quieran Yo me lo voy a comer Al ratito Con un arroz Bien picadito Un poquito más de salsa Y así Bendiciones y saludos Cuídense Quedó mero el chingadazo Gracias por ver el video.